bienvenidos gamers soy wallhack y hoy día vamos a hablar de saksuke pero antes no te olvides de participar en el sorteo por un elic pass el elic pass egipcio tienes que seguir las instrucciones en esta descripción del vídeo dale suscribirte activar la campanita y podrás participar por el próximo elic pass egipcio bien vamos a hablar entonces de saksuke ese ninja tiene unos aspectos completamente nuevos y diferentes y la única manera que tienes ahora de conseguirlo es gracias a los cubos mágicos del aquí royal te van a permitir canjearlo por este set que ya tiene mucho tiempo ya de haber salido antes en el aquí royal pero ahora sólo puede ser canjeado con los cubos mágicos saksuke es un ninja completamente diferente va a tener muchos detalles metálicos en lo que son su armadura viene compuesto también por lo que es una máscara es un set muy pero muy codiciado en el universo de free file ya sea por los aspectos o por la historia de trasfondo que tiene saksuke que lo hablaremos en un próximo vídeo chicos no olviden suscribirse a este canal seguirme en las redes sociales y recuerda que si quieres recargar diamantes de una manera 100% segura cuidando tu cuenta puedes hacerlo ingresando a www.pagostore.com y seleccionar a pago efectivo como el método de pago para obtener 10% más en tu recarga únete a la comunidad de pago efectivo gamers y disfrute de todas las noticias y novedades del universo de free file dale manito arriba si te gustó el vídeo no olvides compartirlo y participa en el sorteo hasta la próxima